Hola, ¿qué tal? Ha habido mucha gente que me ha preguntado si a la Samsung Galaxy Watch Ultra se le pueden pasar rutas GPX para seguir una ruta de senderismo, de correr, de bici, como sea. La respuesta es sí. Sí se puede. Lo que pasa es que es un sistema algo complejo. No hay una función que sea aquello que te vas a Galaxy Wearable y buscas la forma de pasarle una ruta GPX de la misma forma que se le puede pasar música o fotos. No, pues no existe. Y entonces, al menos yo no la he encontrado. Hay mucha gente que no la ha encontrado y es que la cuestión es que no se tiene que hacer directamente desde Galaxy Wearable porque no existe la forma, al menos aquí, y que hayamos encontrado de poderle pasar directamente una ruta que te hayas descargado de Wikiloc o de cualquier otro repositorio, cualquier otro sitio donde, o especializado, o donde puedas descargar. La cuestión es que tenemos que ir no a Galaxy Wearable, sino a Health. Samsung Health, que es una aplicación complementaria que nos va a dar la posibilidad de incorporar rutas GPX al reloj para poderlas seguir luego desde el reloj. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Pues fijaos que yo también he estado buscando por aquí a ver dónde había la forma, dónde estaba la forma de pasarle rutas GPX, pero tampoco la he encontrado. Entonces, por intuición, he ido cerrando el cerco y me he ido a la parte de los deportes. Entonces, he pensado, bueno, pues si yo le doy a empezar una carrera aquí y objetivo, fijaos que aquí os da muchos objetivos. Al principio, esto es porque antes he hecho una prueba, pero aquí sale, no hay objetivo. Entonces, ¿qué objetivo te quieres marcar? Pues el objetivo de hacer una ruta. Fijaos que sale aquí, objetivo de ruta. Claro, es muy poco intuitivo, es muy difícil saber cómo hacerlo desde aquí si no sabes cómo es o no te lo cuenta nadie y por eso te lo estoy explicando. Le das a seleccionar ruta y aquí te dice cosas que seguramente ya sabrás y le damos al botoncito este de importar archivos GPX. Una vez le das a importar archivos GPX, tú tienes que ir a buscar la carpeta del teléfono donde tengas los archivos GPX que te hayas descargado. El otro día hice con otro dispositivo una ruta de prueba, la guardé en formato GPX y ahora selecciono esta, le doy a hecho y fijaos que aquí ya me carga, ¿puedo verla? Sí, ya me carga la ruta para que la podamos seguir. Y una vez la tenemos aquí, le podemos cambiar el nombre. Podemos decirle qué tipo de entrenamiento vamos a realizar con esta ruta, bici, senderismo, carrera o marcha. En mi caso va a ser carrera. Podemos hacer la ruta invertida. A ver, ¿qué sale aquí? Fijaos, aquí nos da incluso el track de altitud, nos da algo de información, ganancia de elevación 88 metros, distancia 5,62 kilómetros y le damos a guardar. Y una vez le damos a guardar nos dice si queremos iniciar esta ruta desde el reloj o desde el teléfono, porque Samsung Health puede funcionar para seguir las rutas desde el teléfono, pero no. En este caso la vamos a iniciar desde el reloj. Pero atención, porque si le das a iniciar desde el reloj, podemos decirle que ahora no, ¿eh? Pero si le das a iniciar, te la va a iniciar. Entonces yo no quiero. Yo quiero hacerlo un poco más tarde. Le podríamos probar a darle a ahora, no. Pero no sé. No sé por qué no me ha dado por iniciarlo antes. A ver, si nos vamos ahora, a ver, ¿dónde estamos? Aquí a iniciar el entrenamiento podemos irnos a carrera y fijaos que aquí ya nos sale lo de ruta de prueba. Y entonces, si nos vamos a editar los objetivos, podemos correr por objetivo de distancia, calorías, intervalos y fijaos, aquí tenemos seleccionado ruta de prueba. Por eso nos salía antes ahí debajo ruta de prueba. Si queremos hacer rutas, una carrera, una sesión de intervalos, pues lo tendremos aquí. Y ya lo tenemos seleccionado. Pero aquí tenemos ruta de prueba y le damos a ruta de prueba, seleccionamos. Si tuviésemos más rutas, podríamos, ¿sabéis? Aquí tenemos toda la información. Le damos a iniciar, ¿vale? Podemos darle a iniciar. Si tuviésemos más rutas, podríamos seleccionar la que queremos. Y en este caso, volvemos a la página principal de carrera y ya sabemos que aquí podemos iniciar la ruta. Ahora, en principio, nos tendría que salir aquí el mapa. Le damos a iniciar y ya vamos a poder tener ese seguimiento de la ruta. Ahora, como no estoy al aire libre, no os puedo mostrar aquello del giro a giro, pero... Y lo tengo que probar porque no estoy seguro de que salga, pero al menos esta es la forma de pasarle las rutas. Si luego te hace el giro a giro, que lo tengo que probar luego, pues perfecto. Si no te lo hace, vas a poder seguir aquí el mapa. Eso sí lo vas a tener. El mapa para poder ampliar y tal, o con el bisel vas a poder hacer zoom y tal. Eso sí lo vas a poder tener. ¿De acuerdo? Así que nada, ya tenemos la ruta aquí pasada y ya podemos irnos a seguir la ruta que nos dé la gana. ¡Hasta luego!